Muy buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a ver algo diferente, ya no vamos a ver un caso clínico, vamos a ver una sesión académica de inmunología. El día de hoy vamos a platicar acerca de la vacunación en pacientes con errores y datos de la inmunidad. Y pues agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina, María del Carmen Sara Ternández, quien me ayudó para la realización de esta sesión. Y mi nombre es Daniel Eduardo Verdusco Félix, soy residente de segundo año de alergia y inmunología clínica. Y pues el día de hoy pues vamos a estar pues platicando acerca de este tema tan interesante, ¿no? Primero que nada pues tenemos que hablar un poquito de historia. Este personaje de acá de este lado pues es Edward Jenner. Él es reconocido también como el padre de la inmunología. Y él prácticamente lo que hizo es en 1796, él observó que las vacas padecían de una enfermedad que llegaba a presentar vesículas en el área donde estaban ordeñando las vacas. Entonces, las mujeres que realizaban este ordeñamiento presentaban unas lesiones similares en la piel de donde estaban ordeñando. Y estas personas que después de estar ordeñando las vacas ya no presentaban las lesiones de viruela una vez que se contagiaban con la viruela. Entonces, esto le llevó a Edward Jenner a hacer un experimento. Él vio y tomó muestras de las manos de las ordeñadoras, de una de las ordeñadoras que fue Sarah Nelms y se la inoculó al paciente James Phipps, que es un niño de ocho años en el brazo. Prácticamente como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Está la vaca con las lesiones, tomó una lesión del brazo o de algún lugar donde estaban las lesiones, se le inoculó a James Phipps y tras presentar la inoculación, siete días después empezó a presentar leve manestad general, pero recuperación espontánea sin ningún problema. Dos meses después, Jenner volvió a intentar el mismo experimento, pero con otra ordeñadora. Entonces, volvió a tomar otro material purulento de la lesión de otra ordeñadora y se la volvió a inocular a James Phipps en la misma porción del brazo. Y este ya no volvió a presentar síntomas. Entonces, es ahí donde nosotros podemos decir que fue efectiva la primera inoculación de una vacuna. Entonces, prácticamente desde ese entonces nosotros tenemos que ver la importancia de estas vacunas. Por eso les pongo en la definición, porque prácticamente es un producto biológico que se utiliza de forma segura para inducir una forma, una respuesta del sistema inmunológico a nuestros pacientes que confiere protección de una infección o si en dado caso llega a presentar otra vez una reexposición patógeno, que esta sea lo más mínima posible para no afectar la calidad de vida del paciente. Desde que Jenner encontró esta, pues descubrió esta, el, el, la, probó o comprobó la eficacia de estas vacunas o cómo inoculaba la viruela en los pacientes, pues de ahí hemos nosotros alcanzado a poder salvar más de millones de vidas por este mismo descubrimiento. Básicamente, pues se hizo el primer, el primer paso hacia la vacunación que ahorita ya conocemos, la vacunación masiva. Y esta, pues va a ser una herramienta muchísimo más segura y eficaz para prevenir todas las infecciones. Recordando que esta, pues ha prevenido más de billones de muertes por año desde que se inventaron las vacunas. Es por eso que también traigo esta diapositiva. Esta es como el impacto, ha tenido un impacto la vacunación desde que se introducieron las vacunas en Inglaterra. Prácticamente vemos, desde que se introdujo la, la vacuna de difteria en 1940 hasta ahorita, cómo los casos han ido disminuyendo, al igual con las de meningococo, pertussis, paperas, hemophilus influenzae y la polio. Todas estas han ido disminuyendo gracias a la propagación y el, los métodos de cómo va a ir disminuyendo la contagiedad, o el contagio en los pacientes y el efecto de rebaño que nosotros vamos a tener. Por eso es tan importante también hablar que no solo por el efecto de las vacunas vamos a tener una inmunidad segura, sino también indirectamente proporcionando protección a las personas no vacunadas, que esta es la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, que la hemos escuchado muy a menudo durante los principios, bueno, al principio cuando empezamos a vacunar masivamente contra el COVID. Entonces, por eso les quise poner esta diapositiva, más que nada para comprender esta inmunidad de rebaño. Tenemos tres escenarios clínicos, ¿no? Un escenario en donde no hay nadie vacunado, están dos, tres personas enfermas, y este va a propagar la enfermedad lo más rápido posible, que fue lo que pasó con el COVID. Está este otro escenario, que solamente son mínimas personas las que, perdón, este de acá abajo, que son mínimas las personas que están vacunadas y no va a ser un efecto de rebaño. ¿Por qué? Porque las de otras personas todavía siguen sin esta inmunidad humoral que va a tener anticuerpos para poder defender contra las infecciones que está presentando. Entonces, aún así van a propagar la enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando ya el mayor porcentaje de la población ya está inmunizada? Pues hace el efecto de rebaño, que prácticamente son mínimos los pacientes que no están vacunados, también infectados, pero va a generar una protección colectiva a los que no están vacunados, porque ya no se va a propagar de un paciente a otro la enfermedad tan rápido, o puede llegar solamente a infectar a un solo paciente o a una sola persona si está en contacto directo con la persona que está infectado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Prácticamente, pues es prevenir enfermedad mediante la exposición intencional de un huésped o un agente infeccioso o alguno de sus componentes. Y esto es a través de la inducción de la memoria inmunológica que nosotros le vamos a ofrecer a nuestros pacientes, que va a controlar, prevenir o mitigar futuras enfermedades que van a generar una infección o una afectación a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Pues prácticamente tenemos dos tipos de vacunas, que son las vivas atenuadas y las inactivas. Las vivas atenuadas van a ser parte del microorganismo. Estos todavía mantienen su efecto, su capacidad antigénica y pueden generar inmunidad celular. Y las inactivadas van a ser porciones o partes de microorganismos muertos y estos van a ser mediante procesos químicos o físicos del cual nosotros vamos a tener la vacuna para poder nosotros aplicársela al paciente. Recordando que esto, la finalidad es generar una inmunidad humoral formando la base de protección para futuras exposiciones o reexposiciones que tengan nuestros pacientes. Entonces, en la OPS, la Organización Panamericana de Salud, tienen ellos esta clasificación, que es la que nosotros utilizamos del día al día. Prácticamente, pues tenemos los gérmenes vivos que son básicamente gérmenes que no están muertos, que los tenemos atenuados y nuestro sistema inmunológico va a generar una respuesta en contra de ellos. Y nada más requieren una sola dosis de aplicación para poder generar este incremento de inmunoglobulinas para defender a nuestro cuerpo. Y están los muertos o los inactivados. Y como ya lo había mencionado antes, son partículas o partes de la bacteria o prácticamente están muertas para poder generar esta inmunogenicidad en nuestros pacientes. Y luego están las subunidades, que estas prácticamente son los polisacáridos o ciertas partes de la bacteria o virus que nosotros vamos a utilizar también para generar esta defensa o las toxinas que también podemos nosotros llegar a utilizar, como por ejemplo la toxina mutulínica. Entonces, este es un desglose de todas las vacunas. Las vivas atenuadas, pues es el adenovirus, influenza atenuada. La triple viral, que es la rubiola, sarampión y parotiditis. Polio oral, rotavirus, varicela, fiebre amarilla y la BCG para la tuberculosis. Y las inactivadas va a ser la tifoidea, toxoide tetánico, polio inactivada, es la que lleva en la hectavalente. Rabia, neumococo, pertusis, meningococo, influenza inactivada, BPH, hepatitis B y la hepatitis A y la difteria. Entonces, igual, en la OPS también ellos nos los desglosan un poco más fácil. En los virus atenuados tenemos que son virus enteros, es polioral, fiebre amarilla, rotavirus, varicela y la triple viral. Y los inactivos son los virus enteros, que es polio inyectable, encefalitis japonesa, hepatitis A y la de la rabia. Y las que son subunidades solamente del virus, es la gripe, hepatitis B, virus del papiloma humano. En cuanto a las bacterias, tenemos que los vivos atenuados solamente son dos, la tifoidea y la BCG. Y cuando ya hablamos de los muertos o inactivados, vamos a ver que son los acelulares, que es la tosferina, los conjugados o polisacáridos, que es la hemophilus influenzae, meningococo y neumococo 10 y 13 valente. Las células enteras van a ser la de cólera, polisacáridos, es la fiebre tifoidea y la neumococo 23 valente. Proteínas de superficie, vamos a tener la meningococo B y la de toxoides, es la de toxoidea y tetánico. Entonces, una vez que nosotros aplicamos la vacuna, ¿qué va a pasar? Nosotros aplicamos la vacuna, entra el material de la vacuna hacia el músculo. En el músculo van a estar las células presentadoras de antígeno. Ellos van a recaptar todo el antígeno que nosotros vamos a estar inoculando a nuestro paciente y van a irse a los ganglios linfáticos para poderlos presentar a los diferentes tipos de células. Prácticamente van a irse mediante la clase mayor distocompatibilidad tipo 2 hacia los linfocitos TCD4 para poder generar una respuesta de memoria en el momento. Y así poder ir defendiendo a nuestros pacientes, generando una proliferación de estas mismas, secretando anticuerpos contra lo que nosotros estamos inoculando, para mantener esta proliferación de anticuerpos en el torrente sanguíneo. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos una reexposición, ¿qué va a pasar? A nuestros pacientes, por el complejo mayor distocompatibilidad tipo 1, se va a estimular con las linfocitos TCD8. Estos prácticamente van a diferenciarse entre dos, que son las células T efectoras y las células T de memoria. Y estas, las células T de memoria, van a irse a la médula ósea para continuar esta división celular y poder generar una memoria a largo plazo. Y aquí, los que son los efectores van a poderse diferenciar para que puedan seguir produciendo autoanticuerpos y que esta inmunidad celular o inmunidad humoral pueda mantenerse. Por eso es importante la memoria inmunológica. Aquí nosotros vemos que cuando tenemos la exposición a un patógeno que es de larga, incubación larga, como por ejemplo la hepatitis B, usualmente esta nosotros la aplicamos cada 10 años. Entonces, tenemos la primera vacunación, que es acá de este lado, tenemos la exposición al antígeno, va a tardar un poco más de tiempo en producir autoanticuerpos para poder defender al paciente. Pero si nosotros tenemos una inoculación más corta, como por ejemplo la H-influenzae, tenemos la vacunación respuesta a la exposición al patógeno, tenemos un periodo muchísimo más corto de producción de anticuerpos para poder defender a nuestros pacientes. Y va a depender de la naturaleza del patógeno y su capacidad de replicación para ver cómo y cuándo nosotros vamos a ir aplicando estas vacunas. Por eso es importante también saber cada cuánto las vamos a aplicar. Recordando que las linfocitos CD8 van a ser los efectores y los que van a estar generando estas inmunoglobulinas en contra de estos patógenos que vamos a estar inoculando. Entonces, ¿qué va a influir en la memoria de toda la respuesta moral en cuanto a los pacientes que le estamos aplicando una vacuna? Pues va a depender de la genética del paciente. Factores ambientales, no es lo mismo vivir sin contaminación que contaminación. La edad del paciente, recordando que las edades mayores o menores son más propensos a mortalidad. Niveles de anticuerpos maternos, exposición previa a la enfermedad o a la bacteria o el virus que nosotros estamos queriendo defender. La última fecha de aplicación de la vacuna, recordando la diapositiva anterior con la hepatitis B, cada 10 años nosotros la tenemos que aplicar para que mantengamos esa defensa. Aquí yo lo que me refiero es, si la estamos aplicando como la influenza, va a ser un poco más rápido que esta memoria vaya a agarrar y pueda tener más anticuerpos en contra de la influenza cuando tenemos infección. Y la dosis administrada de la vacuna como tal. Recordando que toda la campaña de vacunación siempre ha sido y se va a hacer el énfasis en los menores de 5 años. ¿Por qué? Porque, como les comenté, en la edad, no es lo mismo tener un paciente que no tiene autoanticuerpos para poderse defender él solo como un paciente de 20 años. Entonces, por eso el esquema nacional de vacunación va a indagar en los primeros 5 años de vida porque estos son los que son más propensos a tener mortalidades por este tipo de infecciones. Y no nada más ellos, sino también los pacientes mayores de edad. Y recordando que, pues, a mayor edad, conforme vamos creciendo, vamos a tener una producción más acelerada de los linfocitos B y vamos a poder tener anticuerpos más específicos y más fuertes contra las bacterias o virus que nosotros vamos a estar expuestos. Pero, pues, no todo es bonito y florecitas, ¿verdad? Entonces, tenemos también que tener en cuenta los efectos adversos que pueden llegar a presentar nuestros pacientes. Usualmente las vacunas y la aplicación de las vacunas son solamente sintomáticos y no llegan a presentar muchas afectaciones. Las más comunes siendo el dolor de sitio de punción, el eritema, el edema, la fiebre, malestar general y la cefalea. Que estos tienden a ser entre uno a dos días después de la inoculación y tienden a desaparecer por sí solos sin necesidad de algún medicamento. Pero, ya una vez que el paciente tiene después de seis días con estos mismos síntomas, ya tenemos que nosotros estar indagando en alguna otra afectación para ver si en dado caso está afectando de otra manera al paciente. Entonces, estos van a poner ya en riesgo la vida y por eso tenemos que estar muy al pendientes de ello. Si el paciente presenta o persiste con el rash o la viremia, pues hay que estar vigilando porque estos pueden llegar a ser potencialmente mortales. Al igual que unas crisis convulsivas febriles, pues van a ser secundario a una vacuna de la triple viral, que son las más comunes que nosotros hemos visto pues con nuestra formación como pediatras, ¿no? Entonces, recordando que esto va a reflejar el resultado del sistema inmunitario y su respuesta para producir anticuerpos. Por eso es muy importante también nosotros indagar en los síntomas que van a presentar nuestros pacientes en caso de que lleguen a presentar efectos secundarios. Y no nada más es así, porque nosotros tenemos pacientes con inmunodeficiencias. Entonces, prácticamente todos nuestros pacientes que tienen inmunodeficiencias, pues va a ser un riesgo todavía muchísimo mayor y un desafío muy importante que van a presentar nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque el nivel o la calidad del sistema inmunitario de los pacientes con inmunodeficiencias primarias o errores y datos de la inmunidad, pues toda esta respuesta va a estar disminuida. Entonces, para que ellos puedan generar autoanticuerpos, pues va a ser muchísimo más difícil. Por eso es importante conocer, pues, la eficacia de las vacunas en inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias es muy variable. Entonces, algunas personas pueden desarrollar respuestas protectoras, pero otras como tal pueden no tener ninguna respuesta o solamente ser una respuesta muy limitada de ella. Entonces, depende del defecto inmunológico que está presentando nuestro paciente, puede ser no posible que no pueda llegar a presentar o pueda que no llegue a generar ningún autoanticuerpo para poderse defender a futuro. Al igual, la mayoría de las vacunas son virus o organismos inactivados, purificados, muertos o componentes proteicos, que estos sí los podemos administrar y que porque no van a ser capaces de producir una enfermedad como tal y va a resultar en muy pocas contraindicaciones para su uso como tal. Entonces, las vacunas vivas atenuadas son las que van a estar completamente contraindicadas en nuestros pacientes. Recordando, como la clasificación que les dije al principio, las vivas atenuadas siguen manteniendo su potencial de patogenicidad. En cambio, las que están muertas o inactivadas no la van a presentar. Estas son las que sí podemos aplicar. Recordando que estas vacunas vivas van a incrementar el riesgo de mortalidad o enfermedad sistémica al momento de nosotros aplicar esta vacuna. Entonces, rápido, nada más hablando de inmunodeficiencia o errores sin datos de la inmunidad, recuerden que este es una anomalía del sistema inmunitario de alguno de sus componentes dentro del desarrollo o funcionamiento de ellas. Es una amplia variación de prevalencia en diferentes áreas geográficas y etnias. Entonces, aproximadamente tenemos un paciente por cada 10.000 nacidos vivos, que, digo, es un número muy alto. Y recordar que, pues, estos pacientes pues tienen alto porcentaje de mortalidad, ¿no? Ahora, vamos a hablar por cada grupo de inmunodeficiencias y cómo se van a ir caracterizando, o qué vacunas nosotros podemos ir administrando. Recordando, y vamos a hablar primero de las inmunodeficiencias combinadas graves o severas. Estas se van a caracterizar por una función, tanto función o desarrollo anormal o deficiente de los linfocitos T. Va a representar una de las enfermedades más letales que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes. Este es considerado una urgencia inmunológica. ¿Y por qué? Porque van a tener infecciones severas de repetición y van a ser presentadas en los primeros seis meses de vida. Tenemos tres mecanismos responsables de los cuales van a estar empezando a hacer, a empezar esta enfermedad o lo que van a poder reproducir esta enfermedad, que son los errores de señalización para la reproducción de los linfocitos, la anomalía de recombinación del receptor de linfocito T, recordando que este tiene que reconocer lo propio de lo no propio, y la acumulación de metabolitos tóxicos para poder también generar esta respuesta, ¿no? Entonces, en muchos casos, ya cuando nacen estos pacientes, ya le han de haber administrado mínimo dos vacunas antes de que nos lleguen a nosotros o que empiecen a presentar algunas infecciones severas. Usualmente estas no son de muy alto riesgo, solamente la BCG, pero pueden administrársela y pueden pasar sin desapercibidas. Entonces, las que no, las que podemos nosotros aplicar y que no causan ningún problema son las vacunas, digo, las que no podemos aplicar son las vacunas vivas. Entonces, por eso, tenemos que evitar las vivas atenuadas y administrar las que son las inactivadas. ¿Cuáles son las vivas atenuadas que nosotros debemos de evitar y siempre estar vigilando? Es la polioral, la BCG, que ya se la deben de haber administrado al paciente. Digo, hay veces que hay escasez, ¿no? Entonces, no se la administran, pero tenemos que estar vigilando el rotavirus triple viral y la varicela. Ahora, tenemos también unas indicaciones especiales para poderlas administrar. recordando que, pues, tenemos que hacer un reconteo de los linfocitos TCD4. Si estos pacientes tienen un conteo arriba de 400 células por milímetro cúbico, cúbico, perdón, o tienen un síndrome de Dijorge parcial, con este mismo conteo de linfocitos TCD4, podemos aplicar solamente dos vacunas que son de virus vivos atenuados, que es la triple viral y la varicela. Todas las demás están contraindicadas en los pacientes. Y tenemos que tener también criterios para poder administrar todas las vacunas en el esquema nacional de vacunación con los gérmenes vivos, pero deben de cumplir estos cuatro criterios como tal. Una respuesta muy buena después de la aplicación del toxo de tetánico, una respuesta linfocitaria proliferativa arriba de la percentil, mayor a dos desviaciones estándar menos dos de los linfocitos de la proliferación mitógena linfocitaria, linfocitos TCD4 y linfocitos TCD3 arriba del percentil 5 para la edad. Ya una vez cumpliendo estos cuatro criterios, nosotros podemos administrar todas las vacunas que queramos en estos pacientes. Vamos a pasar a la inmunodeficiencia por anticuerpos. Recordando que estas son las inmunodeficiencias más comunes en todos los pacientes. Aproximadamente representa el 50% de todas las formas sintomáticas de los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Y este va a ser causado por defectos intrínsecos tanto los linfocitos B, linfocitos T y deficiencias funcionales de los lineajes de las células inmunes innatas. Recordar, ¿no? Que cuando estamos hablando de deficiencias de anticuerpos, pues todos los anticuerpos van a estar disminuidos o puede llegar a presentarse solamente una deficiencia en algún grupo de estos anticuerpos. ¿Y cuáles son? Pues el IgA, IgG, IgM, IgE son los más comunes que se van a estar presentando. Recordándoos que estos van a ser la inmunidad humoral en nuestros pacientes. Ahora, las manifestaciones clínicas más comunes que van a presentar nuestros pacientes van a ser la autoinmunidad, autoinflamación, neoplasias malignas y la susceptibilidad de infecciones. Recordando que las infecciones más comunes en nuestros pacientes pues van a ser las infecciones de vías respiratorias superiores. Por eso es muy importante indagar en estos pacientes algún síntoma respiratorio o persistencia de síntomas que hayan presentado a lo largo de su vida. Usualmente son patógenos ya conocidos como el estretococon neumoná y hemophilus influenzae pero pueden llegar a presentarse también infecciones por gram negativos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder valorar si este paciente va a tener una buena respuesta o una adecuada respuesta? Pues prácticamente nosotros tenemos que ver y el gold standard para nosotros definir una respuesta humoral en nuestro paciente es aplicar la vacuna de neumococo 23 valente medimos los anticuerpos antes de aplicársela le aplicamos la vacuna y de 4 a 6 semanas después nosotros vamos a medir estos títulos de IgG contra neumococo para poder valorar si este paciente va a poder ser va a poder recibir alguna vacuna o no o si va a poder beneficiarse de alguna de ellas. Y aquí nosotros tenemos como punto corte un puntuaje mayor de 1.3 miligramos por mililitro tiene que ser para que nosotros podamos definir que si se pueden administrar estas vacunas. Recordando que las vacunas más recomendadas en estos pacientes pues son las vacunas inactivadas volviendo a repetir la tifoidea toxo de tetánico polo inactivada rabia neumococo pertusis meningococo influenza inactivada BPH hepatitis B hepatitis A dipteria también tenemos las que están contraindicadas de este lado la triple viral rubiola sarampión y parotiditis rotavirus influenza atenuada y la polio oral muy importante BCG y salmonella en estos pacientes la única vacuna que se puede administrar de COVID son las de RNA mensajero entonces hay que tener en cuenta también eso porque ya existen muchas marcas o muchas otras variaciones de las vacunas de COVID que podamos aplicarles pero siempre tener generalmente que pues las RNA mensajeros son las únicas que se pueden administrar en estos pacientes como tal ahora también tenemos inmunodeficiencias por subclases de algún anticuerpo entonces si nada más tenemos deficiencia de IGA o deficiencia selectiva de algún autocuerto de algún anticuerpo perdón de las subclases de la IgG pues se pueden administrar las vivas atenuadas como las inactivadas ¿por qué? porque todavía vamos a tener una respuesta favorable con nuestros pacientes la única vacuna que va a estar contraindicada como tal es la del polioral siempre tenemos que tener eso en mente porque es algo muy importante que podemos nosotros prevenir en vez de lamentar porque ya es una enfermedad que supuestamente ya está erradicada ahora vamos a pasar vamos a pasar a las enfermedades por desregulación inmune estas prácticamente se van a manifestar con autoinmunidad autoinflamación alergia y la infroproliferación esta puede ser la manifestación inicial de algún error y natural inmunidad presentándose como cualquier otra afectación y se consideran complicaciones no infecciosas en nuestros pacientes entonces vamos a ver que los linfocitos circulantes van a ser disfuncionales o pueden estar generando el desarrollo de autoreactividad excesiva porque no están haciendo su función adecuadamente puede ser secundario algún inmunosupresor que ellos estén consumiendo y las enfermedades más clásicas o las que más caracterizan a esta inmunodeficiencia va a ser las enfermedades inflamatorias intestinales y la linfocitosis hemofagocítica recordando que pues también las aplicaciones de vacunas en estos pacientes no se les deben de administrar las vivas atenuadas adenovirus influenza atenuada triple viral polioral rotavirus varicela fiebre amarilla y la bsg todas las vacunas que son inactivadas si están indicadas en estos pacientes sin ninguna contraindicación ahora vamos a defectos de la fagocitosis prácticamente pues este se puede presentar desde que está el desarrollo de la célula hasta el último momento en cuanto ya el fagosoma ya está dentro de la célula y empieza a generar este estrés oxidativo y el estallamiento respiratorio para poder destruir a estas bacterias entonces lo podemos dividir en dos grupos esta enfermedad en defectos asociados a los neutrófilos que prácticamente van a ser neutropenia defecto de la adhesión leucocitaria deficiencia de los gránulos deficiencia de meloperoxidasa síndrome de Shediakigashi y enfermedad granulomatosa crónica y de los defectos de la señalización de macrófagos también vamos a ver que puede ser defectos en el eje interlucina 2 interperol puede ser defectos en el gen gata 2 en el gen myd88 defectos en irak 4 nebo y la interlucina 17 stat 1 entonces estos pacientes se van a caracterizar por presentar infecciones de en tejidos blandos y cutáneos profundos recurrentes y persistentes que quiere decir esto una vez que el tejido está infectado empieza la destrucción o la lisis de las células que van a estar sanas y los linfocitos o los macrófagos perdón los macrófagos o los neutrófilos no van a poder detener esta inflamación entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y tengamos la sospecha de esta enfermedad porque va a poderse propagar esta enfermedad muchísimo más rápida y la enfermedad más clásica o característica de este grupo de enfermedades es la enfermedad granulomatosa crónica ahora vamos a ver los síntomas de inicio temprano más característicos van a ser las infecciones de tejidos blandos puede haber alteraciones o afectaciones pulmonares y vamos a tener una hipergama globulinemia secundaria o una respuesta eficiente celular que van a estar intentando destruir a las bacterias o los patógenos que están generando esta enfermedad y nosotros nos vamos a dar cuenta de esta enfermedad por una sola vacuna recordando que la BCG se administra al nacimiento entonces al momento que nosotros administramos la BCG podemos tener dos tipos de reacciones una BCGitis que es aproximadamente el 63% de todos los pacientes lo van a presentar y estas son solamente reacciones locales vamos a ver una ampolla y luego una úlcera en el área de donde está la aplicación o podemos ver una BCGosis que esta ya es una reacción sistémica más grave que va a afectar muchísimos más órganos inclusive ganglios linfáticos tanto periféricos como regionales pulmón, huesos, tejidos blandos hasta hígado puede llegar a afectar y este se presenta en el 37% de los pacientes en estos pacientes solo deben recibir vacunas inactivadas siguiendo siempre el esquema nacional de vacunación ¿cuáles son? pues la tifoidea toxoide tetánico en la polio inactivada rabia neumococo pertusis meningococo influenza inactivada BPH hepatitis B hepatitis A y la disteria recordando que si nosotros administramos la de influenza inactivada a nuestros pacientes pues les vamos a prevenir también co-infecciones por estafilococos en caso de que lleguen a presentar una neumonía sobreagregada ahora también tenemos que ver que las bacterias vivas como el BCG y la salmonella pues se deben evitar a toda costa ¿por qué? porque estas si en cada caso nosotros llegamos a administrárselas como vimos en la BCG pueden llegar a presentar enfermedades diseminadas y esto va a incrementar el riesgo no nada más de la propagación de la enfermedad sino la mortalidad de nuestros pacientes que vamos a estar teniendo entonces ¿cuáles son las bacterias en qué casos especiales se pueden administrar? pues los virus vivos atenuados solamente se pueden administrar cuando tenemos neutropenia cíclica o congénita pero aquí vamos a tener contraindicada las bacterias vivas en todas bueno todas las bacterias vivas la salmonella y la BCG recordando que los virus vivos van a estar contraindicados cuando tenemos uno de los siguientes defectos tanto la adhesión leucocitaria como el síndrome de Shediak y Gachi ahora vamos a pasar a deficiencia por complemento prácticamente pues este va a jugar un juego va a ser un rol muy importante en la defensa contra las bacterias encapsuladas recordando que pues la última parte del complemento va a ser el poro en las membranas de las bacterias para poder destruirlas y las bacterias encapsuladas más importantes que nosotros podemos proteger es Streptocococ Neumona Hemophilus Influenza Inicere Meningitidis también dependiendo de la vía que se encuentre afectada pues pueden llegar a presentar también manifestaciones autoinmunitarias como lo podemos ver en otras enfermedades como vasculitis que también pueden llegar a tener consumo de complemento igual la deficiencia de C2 es la más común que se va a presentar en los pacientes y esta va a generar una obsonidación más disminuida y va a tener infecciones recurrentes en la infancia dentro de esta clasificación también se agrega lo que es la angioedema hereditario recordando que pues esta ya es considerada una inmunodeficiencia y hay que estarla vigilando también entonces los niños con deficiencias del complemento ellos pueden recibir todas las vacunas que están en el esquema nacional de la vacunación todas son seguras y efectivas siempre teniendo en cuenta y vamos a hacer énfasis en las que son las vacunas del calendario nacional que son en contra de bacterias encapsuladas y cuáles son neumococo meningococo y hemófilos influenzae tipo B pasamos a inmunodeficiencias por fenocopias este es un grupo heterógeno de trastornos de inmunodeficiencia primaria prácticamente estas enfermedades son relativamente nuevas descubriéndose la mayoría en la última década recordando que estas enfermedades van a ser una alteración en el genoma de perdón va a ser un resultado de mecanismo somático que va a generar esta inmunodeficiencia y la propagación de esta enfermedad y estas se van a dividir en dos subgrupos prácticamente pues están las somáticas que en este grupo pues prácticamente se pueden administrar todas las vacunas de acuerdo al calendario nacional de vacunación y tenemos las asociadas a anticuerpos la deficiencia de interleucina 1712 aquí ellos pueden también administrarse todas las vacunas según el esquema nacional de vacunación pero los anticuerpos contra interferón gamma solamente no se debe administrar BCG ni salmonella ahora vamos a pasar a las inmunodeficiencias secundarias el uso de esteroides es una de las causas más comunes de inmunodeficiencias secundarias que nosotros podemos ver en los pacientes no solamente por causas nuestras que nosotros vamos a estar administrando esteroides sistémicos rutinariamente pero también de otras enfermedades o otros especialistas que también utilizan los corticoesteroides que pueden llegar a inmunosuprimir a los pacientes entonces el uso de esteroides tópicos inhalados o sistémicos por dosis intramusculares intramusculares son seguros en todos los pacientes que van a estar recibiendo vacunas siempre y cuando no pasen de la cantidad de los miligramos que nosotros tenemos que estar vigilando para suprimir el eje hipófisis hipotálamo suprarrenal que es arriba de 2 miligramos por kilogramo de dosis por más de 2 semanas administrando este mismo esteroide posterior a este tratamiento tenemos que esperar cuatro semanas para que nosotros podamos administrar cualquier vacuna recordando que las vacunas inactivadas son las únicas que se pueden administrar en estos pacientes aunque estén recibiendo corticoesteroides y en caso de utilizar vacunas con patógenos vivos atornados tenemos que administrarle tres semanas antes de que nosotros vayamos a administrar el ciclo de corticoesteroides entonces para poder prevenir y poder nosotros poder generar una inmunidad más adecuada en nuestros pacientes y no solamente los corticoesteroides sino también hay algunos otros inmunosupresores en el mercado que también se usan muy a menudo por ejemplo el metrotexate la ciatoprina y la cismercaptoponuria prácticamente si nosotros utilizamos o se usan dosis menores a las que están escritas aquí pues se pueden aplicar todas las vacunas ¿por qué? porque son seguras ya una vez que nosotros nos superamos de estas dosis prácticamente tenemos que aplicarlas dos semanas antes de que inicie el tratamiento o solamente vamos a poder administrar las que son inactivadas recordando que las vivas atenuadas están contraindicadas en estos pacientes cuando nosotros hacemos en nuestros pacientes un trasplante de células madre hematopoyéticas o una terapia génica prácticamente pues recordar que estos pacientes es la única el único tratamiento curativo que les podemos ofrecer y van a estar inmunosuprimidos por un largo tiempo y posteriormente vamos a poder generar anticuerpos que es lo que queremos con ellos estos pacientes tienen contraindicación absoluta de administrarles gérmenes vivos cuando se hace el trasplante de células madre hematopoyéticas pero no todo solamente rojo sino también le podemos dar ciertos beneficios recordando que a partir de la reconstitución inmunitaria post-transplante los pacientes con errores y datos de inmunidad van a recibir ya las vacunas inactivadas ya de acuerdo al calendario siempre y cuando tengamos títulos de anticuerpos contra neumococo adecuados para que nosotros podamos ofrecerle estas vacunas a nuestros pacientes y tenemos que tener en cuenta que no siempre van a ser eficaces y pueden llegar a generar una deficiencia de alguna otra cosa y puede generar una enfermedad sistémica en dado caso de que nosotros llegamos a administrar una vacuna atenuada ahora en el COVID y los errores y datos de la inmunidad recordando pues que el COVID-19 produce una disminución de la respuesta inmunológica para crear anticuerpos acuérdense que el COVID-19 disminuye la proliferación de los linfocitos B imitando el uso de inmunosupresores en los pacientes que nosotros estamos viendo como lo habíamos mencionado en diapositivas anteriores y esto va a incrementar la mortalidad en los pacientes con COVID-19 las únicas vacunas que están recomendadas para que nosotros podamos aplicarles a nuestros pacientes con inmunodeficiencias primarias son las RNA mensajeras nada más hay dos en el mercado hasta ahorita que es la Pfizer y Moderna estos van a incrementar los títulos de anticuerpos neutralizantes por seis meses solamente después de estos seis meses prácticamente no se va a encontrar algún este algún anticuerpo neutralizante detectable en el torrente sanguíneo por eso es muy importante tener esta esto en mente para poder nosotros a volver a administrar una segunda dosis a nuestros pacientes y recuerden que la eficiencia de anticuerpos tiene más beneficio con la vacuna RNA mensajero ¿por qué? porque va a presentar anticuerpos IgG anti-espiga que estos pues como tenemos deficiencia una inmunodeficiencia no vamos a tener una respuesta adecuada pues van a presentar baja capacidad de unión y una vida corta más baja y la deficiencia celular puede ser una respuesta celulógica negativa también esto puede ser que nosotros los pacientes tengan más beneficio cuando nosotros administramos vacunas inactivadas a nuestros pacientes ahora para ya concluir les quise poner las esquemas nacionales de vacunación esta es la nueva que se implementó este año prácticamente lo único que cambia es de la pentavalente a la hexavalente ya se conglomeraron las ocho vacunas dentro de una sola para una aplicación solamente las que nosotros tenemos contraindicadas en nuestros pacientes son las que tienen el rojo la VSG rotavirus y la triple viral ahora si queremos irnos todavía más a fondo y ver otro esquema nacional de vacunación este es el esquema de vacunación que recomienda la CDC con la última actualización siendo en 2023 prácticamente no se recomienda el rotavirus la vacuna de triple viral y la de varicela en todos nuestros pacientes todas las demás deben de administrarse de acuerdo al calendario nacional de inmunización ya sea el nacional o el de la CDC y como conclusiones pues tenemos que la inmunización sigue siendo una herramienta valiosa para reducir el riesgo de infecciones y proteger la salud de los pacientes con inmunodeficiencias primarias recordando que la seguridad e inmunogenicidad de las vacunas es fundamental durante la atención de pacientes con inmunodeficiencias primarias generalmente las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas en nuestros pacientes al menos de que ya tengamos una reconstitución de este mismo sistema inmunitario y podamos nosotros generar más defensas a nuestros pacientes las vacunas inactivadas son las más seguras y deben administrarse en todos los pacientes y también es importante reconocer que los pacientes con inmunodeficiencia secundaria pues también entran en el juego y también deben elegir las vacunas cuidadosamente para poder protegerlos y evitar propagación o infecciones sistémicas de estas mismas me queda nada más invitarlos la próxima semana vamos a tener el congreso highlights que va a ser desde el jueves con los talleres viernes 29 y sábado 30 con el taller del curso de padres que están todos invitados y pues sería todo por mi parte que va a ser